Los que bajen con la muerte en el náype de vivir Para ganar, primero perdí Yo también entré a jugar Confiado en la segreda de la sal Y luego vi todo la mentir Y el capitán es malo de Mavi No me crees, te pierdes corazón Que si tenés, no dejes no acertar Que si jugas en cartas de ilusión Es solo la carta que se da No me mires si me ves Acertador, pues soy el desengaño Y si ciego sin perder Es que tenés los lindos veinte años El tapen de la esperanza Y a pesar de lo aprendido Si me da lo que he perdido Vuelvo a hundirme la confianza Suerte loca conservada Una ilusión en tanto esperar Yo también entré a jugar Confiado en la segreda de la sal Y luego vi que todo la mentir Y el capitán es malo de Mavi No me crees, te pierdes corazón Que te tenés, no dejes no acertar Que si jugas en cartas de ilusión Son de dolor la carta que se da